Hola otra vez, hola otra vez Volvemos a entrar Suena de fondo Eye of the Tiger The Survivor, si señores, claro Así empezó a moverse, estaba algo Estaba algo extraño esto Claro, si me extrañaba a mi, claro, ahora si se puede entrar Vamos a ver, donde esta mi Juanca querido A ver, por donde esta Conéctate muchacho Conéctate Uy, ahora comienza a sonar una banda sonora que a mi me encanta Que la cantó Whitney Houston, nada menos y nada más Para una película con Kevin Costner que se llama El Guardaespaldas Estamos entrando a los noventas con esta canción Y vamos a hablar hoy de cine Juan, ahora si puedes entrar, porque ya esta entrando una cantidad de gente Esto se esta llenando Se esta llenando esto, les quiero contar Que buena, como me alegra Buenas noches a todos, buenas noches Hoy con buenas noticias para ustedes, con noticias bonitas Que lindo A ver don Joaquita, creo que por ahí te vi A ver Aquí estas, si señor Ahora si Ahora si le mande la solicitud a Juanca para que entre Y para recibirlos a todos ustedes En esta noche Miren por fin entró, había problemas Había problemas, pero lo logramos Quiero darle la bienvenida a mi gran amigo Desde la universidad Un muchachón Porque todavía seguimos siendo unos muchachones Al hombre del ojo crítico Del ojo crítico de CNN A uno de los embajadores más importantes del premio platino A uno de las autoridades Más importantes hoy por hoy en todo el cine en América Él dice que no, yo digo que sí Porque como yo soy el que lo veo Y como yo decido, entonces El que tiene la razón aquí soy yo Un abrazo muy grande para mi queridísimo Juan Carlos Arciniegas Está sonando Whitney Houston Con la canción de Guardaespaldas Puro 90 Guardaespaldas fue una de las Un saludo, un abrazo Para vos y para todos los que nos están acompañando Y ellas y ellos Y ellas Esa fue, creo que es la banda sonora más importante De la historia en Estados Unidos O ya bajó al segundo lugar Increíble, ¿no? Increíble, increíble Lo que estamos oyendo es la maqueta, ¿no? Porque acuérdate que Que el encargado Whitney Houston Lo que le gustó fue la maqueta Y cuando hicieron los arreglos completos Él mandó fue la maqueta Que eran los productores más importantes ¿Cómo se llama él? Cliff Clive Davis Clive Davis, exactamente Mandó la maqueta Y lo que oímos Y que escribió Whitney Houston Estamos diciendo Es la maqueta Porque nunca se llegó a producir La La El verdadero arreglo Ven, yo muevo esto un poquito Para poder verme Porque cuando nos parte la pantalla Yo quedo descabezado Creo que estoy Bueno, eso sí Bueno, mi Joaquita Antes de seguir adelante contigo Quiero, pues, saludar a todo el mundo Que se une con nosotros a esta hora Ocho de la noche En Bogotá Seis de la tarde en Los Ángeles Correcto Qué bueno Seis de la tarde en Los Ángeles Y bueno, y así Todos los usos horarios Que vamos recorriendo A través de estas noches De cuarentena Que ya nos hemos estado acostumbrando Quiero darle un abrazo muy especial A todos nuestros patrocinadores A los que hacen posible Que nosotros estemos acá con ustedes Quiero enviar un saludo muy especial A la gente de Protección Protección Es una empresa encargada Te quiero contar, Juanca De manejar sustantillas y pensiones Si tienes algún problema Con tus sustantillas y pensiones Pues tú llamas a Protección Pero además En cuanto a finanzas personales Lo que viene Va a ser esencial Porque tenemos que aprender Y autogobernar nuestras propias finanzas Protección te puede dar una buena lección Seguro que sí Y yo tengo mi librita Donde Protección Donde tengo todos los apuntes De la tarea que hice para hoy Para hablar contigo Que me hace sentir seguro Porque es de Protección Quiero darle un abrazo Muy especial Muy especial A la gente de Tornamesa Libros A mi queridísimo amigo Camilo de Mendoza Cuando vengas a visitar A tu mamá acá a Bogotá, Juan Vamos a ir a visitar A mi amigo Camilo de Mendoza A Tornamesa Libros Que sé que es un lugar Que te va a encantar Por la cantidad de películas Libros, música Acetatos Que hay Va a ser maravilloso Allá cuando termine esta cuarentena Nos vamos a ver todos Que es mi lugar preferido en Bogotá Para darnos un gran abrazo Y recuerde Adopte una librería Si tiene una librería Cerca de su casa Si usted tiene una librería En el lugar donde trabaja En la zona donde reside Hombre Llame Pide libros Que se los manden No dejemos morir las librerías En este momento Porque ahí está el conocimiento Y sí que necesitamos conocimiento Ahora para avanzar www.tornamesa.com Pida su libro ya Saludes mi querido Mi querido Camilo Mira lo que suena ahora Yo nunca pensé Que esto fuera a ser Una banda sonora Bohemian Rhapsody De la banda sonora De Queen Pues yo tengo bandas sonoras Porque pues esta es la bienvenida Que te tengo que dar Y algo muy especial hoy El otro patrocinador nuestro Es la gente de Domecq Te quiero contar Y me trajo algo Que se me va a apoyar la boca De lo fino que es Y lo chévere Pero que está muy bien precio Es un Chardonnay Chardonnay Yo aprendí a pronunciar Porque ya Cada vez que pronuncien Me matan allá Que es un varón Philippe de Rochel Rochel De 2018 Este me dicen Es un vino fructuoso Con notas de durazno Y una cantidad De cosas maravillosas Y saben que Es perfecto Para todas las chicas Que me siguen Porque es fructuoso Es maravilloso Para sentarse a charlar Con las amigas Una cosa es unita Ah claro Hay que mojar el paladar Ahorita Porque si no se pone muy bravo esto Y tú es que me invitaste A provocarme de eso ¿Dónde está mi botella? Te la iba a mandar Mira Acá todo el mundo Porque compartamos La puede pedir por Rappi Ajá Pero en todas partes de América Se puede pedir por Domecq Te repito Este chiste Que es un chiste Pero tú lo pones en el congelador Se llama Varón Philippe de Rothschild Rothschild Varón Philippe de Rothschild Es un Chardonnay blanco Espectacular Nada más Quedas como un rey Todos vamos a estar felices Allá las chicas Que están viendo en casa Van a quedar felices Hoy voy a leer Al final Algunas de las cartas Y quiero contarles Que seguimos en noches de cuarentena Hoy nos despedimos Del primer ciclo Porque te cuento Juanca Que ayer debimos Haber salido de cuarentena Y no Nos aumentaron la cuarentena Dos semanas más Y les tengo Varias noticias Vamos a seguir Pero no todos los días Vamos a hacer Tres programas semanales Los próximos 15 días Y de ahí en adelante Esta Esta historia Que nació Para todos ustedes Va a seguir Va a seguir De aquí en adelante Todo el año Esperemos que mucho tiempo más Por lo menos Una o dos veces por semana Para que ya nos acompañemos Leyendo libros Hablando de música Hablando de Mira Hemos hablado de astronomía Hemos hablado de astrología Hemos hablado de física Hemos hablado De neurociencias Hemos hablado de filosofía Hemos hablado de literatura De poesía De novelas Hemos traído los novelistas De toda Europa De todas partes Ahora sí Antes de decirles Que voy a leer las cartas Más adelante Quiero saludar A toda la gente De Estados Unidos De Costa Costa Que nos está visitando A toda la gente De México Lindo y querido ¡Viva México! Y a toda la gente Del Salvador De Guatemala Toda la gente De Centroamérica De Honduras De Costa Rica República Dominicana De Haití A la gente de Panamá Toda la gente De cine de Panamá Que la quiero muchísimo A la gente de Howard Films Que son gente muy querida Para mí A la gente de Cuba Por supuesto La gente de Venezuela A la gente de Ecuador De Perú De Brasil De Bolivia De Uruguay De Paraguay De Argentina Y a la gente De mi bellísima Colombia Un país Que mi querido amigo Que hoy vive Que hoy ha llevado Bastantes años En Los Ángeles Estoy seguro Que extraña De vez en vez ¿Verdad? Extraño la changua Por estos días Quiero una changua Pero una changua Te pone ¿Verdad? Una changua Es lo más rico Claro que los que no son Bogotanos De pronto no entienden Les parece horrible Explíquenlo Pero para quienes no saben Nos están acompañando Desde México Es un plato Que yo creo que nació Como en la zona rural ¿No? De Cundinamarca Boyacá Eso es lo que llaman Un potaje boyaco Un potaje boyaco Es una Es una sopa Por decirlo así En la mañana De agua Con leche Con un huevo En la mitad Con queso Con pan Viejo Que se pone En rico Cuando se moja Es una cosa Que a muchas personas Y cilantro Importantísimo Les parece como Desagradable Pero a mí me hace falta Mucho la changua A mí me encanta La changua Pero me pone Propulsión a chorro Es que es Un caldo de leche Es más bravo Con huevo y pan viejo Es una delicia Pero es bravo Leches lactosada Entonces Una virgen purísima Bueno mi Juanquita Entremos en materia Quiero contarles Que Juanca Que yo creo que Todos ustedes Lo han visto en CNN Con su programa Ojo Crítico Es una de las personas Más importantes Hoy por hoy En alfombra roja En casi todos los premios Estoy hablando De los premios De la academia En los En los globos de oro Por supuesto En los ACFRA En los premios Del sindicato De la crítica De periodistas De extranjeros Y es digamos Una de las personas Más importantes En habla hispana De difusión Del cine Pero lo hace Además porque Le fascina El cine Le fascina Juan Carlos Y yo como les decía Nos conocimos En la universidad Él ya hizo esto En su programa Conmigo la vez pasada Y realmente Pasamos muy contentos Porque hace mucho rato No hablábamos Y es la oportunidad De hablar De lo que más nos gusta Yo le decía Hoy menos mal Yo no vivo en Los Ángeles Ni estoy en Bogotá Porque si no Nos daríamos Chancleta Hablando de cine De una manera Muy buena Esto sería De nunca acabar Y bueno Fíjense Que el tipo Dijo Es que el cine Es muy amplio El cine Es muy amplio Y como es tan amplio Pues a mí me toca hablar Póngate las cinco películas Que me gustan Y hablamos de ellas Y yo le dije Perfecto Me parece perfecto Antes de eso Por supuesto Que voy a dar lecturas Con las películas Y yo quiero que A partir de este momento Todos se reúnan Alrededor del celular Como si fuera El fuego De las tribus De hace muchísimos años Nos reunamos Ante eso Cerremos los ojos Y empecemos A oír los cuentos De dos viejos amigos De pronto Aprendemos algo De pronto Soñamos un poco Y de pronto Nos liberamos De este encierro Que nos aprieta tanto Recuerden Ser libre Está acá Y acá No están las paredes Que nos rodean Querido Joaquita Suena Shallow Que canción sota De nacer una estrella ¿No? Sí señor A ver Que no la escucho Te la pongo Mira Girl A mí no me gustó Esa versión ¿De la canción O de la película? No A mí no me gustó La película No La película iba bien Lo que pasa Es que quiero contarles A todos Que nace una estrella Es una película Que la primera vez Que se hizo la protagonista Y no nada más Y nada menos Que Judy Garland No Hay otra Hay otra anterior ¿Verdad? Sí Como a los 30 No sé De Claudette Corbett Algo así Yo no acuerdo quién era Sí Después la hizo Judy Garland Después de su Barbrain's Tracing Con Chris Christopherson Que es una versión Muy salvaje Sí El final de esa versión Es realmente Heroico Sí Y aquí me parece Que tomar una decisión En el guión Al final Muy compleja Porque Él muere cobardemente No muere heroicamente Y Queda ese sabor amargo En la boca Pero esta película Tiene una banda sonora Brutal Y tiene un par de escenas Wow Sí En el momento Sí No No te voy a Tiene un par de escenas Muy buenas Me distraía mucho Lady Gaga Él me parece Que estuvo fantástico Fantástico Hacer Un papel de alcohólico Es fregado No es fácil ¿Verdad? Tú que eres actor No No es Porque siempre Terminas en una caricatura La mayoría de veces Puedes O ese es el gran Riesgo que tomas Pero él Creo que lo hizo muy bien Eso es lo que yo Aplaudo Esa película Pues tienes toda la razón Quizás el reto Para un actor Es hacer de borracho Tú sabes Cuando tienes una escena Borracho Vas a sufrir Vas a sufrir Profundamente Porque Porque es muy grande Además porque ha habido Grandes borrachos En la historia del cine Yo te quiero contar Uno que es de comedia Pero sé que es una película Que te va a gustar Se llama The Party ¿Te acuerdas? La fiesta De Peter Sellers De Peter Sellers Sí Y hay un personaje Claro Vamos a hablar de la hora Hay un personaje En la fiesta De Peter Sellers Que se come a Peter Sellers En actuación En esa película Y es un mesero Se pega una borrachera De aquí a la luna Y es la mejor borrachera Que yo he visto Desde las de Chaplin En cine Se lo come vivo Es decir, yo creo que Comerse a Peter Sellers En una escena Era muy complicado Porque tenía una puesta En escena Y manejaba los tempos Como se le daba la gana Pero este hombre Se lo come vivo Es un mesero Y la escena comienza Precisamente cuando vean The Party Se la come Cuando está sirviendo La mesa En la película Y el tipo se empieza A emborrachar Con los cunchos de licor Que le quita todo Que deja a todo el mundo Es espectacular Qué gran actor Qué gran clown Clown significa payaso Para los que no saben Y el clown Es una técnica De la actuación Que tiene que estar Relacionada muy profundamente Con un poco el payaso Y este man lo hace De la manera más brutal De este mundo Está llegando mucha gente Hasta mirando Cuando dice Parezco un payaso Pero siempre hay que hablar Con respeto De los payasos Porque es un gran arte Creo yo Pues tú sabes A mí siempre que me han querido Insultar Desde que soy actor Porque Juan Carlos No me conoció como actor Siempre que me quieren insultar Me dicen Payaso Pero no me insultan Me estás diciendo Un halago Ojalá Un honor Que te hace Un honor Un payaso Es más Te quiero contar algo El primer regalo Que yo le di A mi esposa Hoy en día Fue mi nariz De payaso Claro Yo siempre guardaba Mi nariz de payaso En mi maleta Porque pues el clown Es muy importante Para nosotros Siempre Siempre estaba Mi nariz de payaso En mi maleta Porque es como Mi amuleto De la buena suerte Y el día que El día que la conocí Le dije Tú tienes que guardar Mi nariz de payaso Muy lindo el regalo Pero yo espero Que hoy en día No siga guardando Las nariz de payaso Porque es un buen anillo Que le un diamante No sea hijo de madre Tanto arte Tanto arte No A mi era algo Que me pueda poner Era algo Que valga la pena No sea salvaje Bueno mira ¿Por dónde quieres empezar? Yo tengo aquí Mi tarea Me dice Me dice Juan Carlos Esta tarde Oiga Pero esto es demasiada tarea Le dije ¿Qué pretende de mí? Desde que soy chiquito Hago tareas No puede ser posible Que no fuera con tareas Esta charla Mira Yo te quiero Yo te quiero Que introduzcamos el tema Mira Let it go Uy Odio esta canción Ajá Ponme otra cosa Ponme otra cosa Que me guste Ponme una de Moulin Rouge Moulin Rouge Debe estar por ahí Acá Te acabo de poner La de Ghost My darling Ajá 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 Bueno yo te voy a leer algo Para que introduzcamos Este tema de hoy De cine Ajá Alejandro Carpenter Es el escritor más grande De América Y nadie Nadie lo reconoce Es el gran escritor De América Supera a todos Octavio Paz A Gabriel García Márquez A Vargas Llosa A Borges A todos se los come vivos Sé que algunos entraremos en público con esto Pero es lo que es Fue crítico de cine Ok Sí Y te voy a empezar Con una crítica que él comienza Así Porque una de las De una de las películas De las cuales vamos a hablar hoy Es una de las películas Que para Juan Carlos Es importante De las muchas que son importantes Para él Pero se llama Citizen Kane Ciudadano Kane En todas las listas De cine del mundo Siempre está Entre primero y segundo lugar ¿Estamos de acuerdo? Sí Este artículo Que publicó En el año de 1951 El 26 de julio Para ser exactos Alejo Carpenter Dice así Y te va a encantar Se llama La amarga verdad A pesar de algunas realizaciones Muy valiosas Las hubo siempre Y siempre las habrá El cine está atravesando Una crisis Me dirán algunos Que no puede hablarse De crisis En el año del nacimiento De los olvidados De Buñuel O poco después De haberse estrenado El Orfeo de Cucteau Sin embargo Hay algo evidente Y es que Los aciertos De ciertas películas Que constituyen Cosas de excepción No compensan Un descenso De la calidad Que se observa En todas partes Por más de que se afanen Los productores de Hollywood No se crean ya En los estudios Aquellas fabulosas Personalidades Que hicieron la gloria Del cine norteamericano En la década De 1930 De 1940 No hay entre las estrellas Nuevas figuras De renombre Como Betty Davis John Crawford Greta Garbo Ni siquiera Sex appeal De una Jean Harlow Cuando se saca Del olvido Una figura Como Gloria Swanson Que logra Deslumbrarnos Con un poder Exorbitante Y cuyas tradiciones Parecen haberse perdido Esto se hace Particularmente evidente El cine francés Y el cine italiano No muestran ya El maravilloso impulso Creador de hace tres años Cuando cada película Nueva era una revelación Personal Estilo nuevo Realismo O imagen Fantasía El cine ruso No ha encontrado Una figura Que podría sustituir A Einstein Y se vale De muchos directores Como Alexandrov Que estaban perfectamente Hechos y formados Hace 15 años El cine mexicano Ha caído En una trampa De monotonía Aun cuando Figueroa Está detrás De las cámaras El famoso fotógrafo Figueroa El cine español No parece muy cerca De hallar Una nueva aurora Bautista Y su reciente Representación De canes Fue lamentable El cine inglés No da señas De interés Por ninguna parte Desde los días magníficos Del Hamlet Del Aunes Olivier Y las exquisitas finuras Del color del hilo negro Hay por lo visto Una especie De paralización De potencial Creador En los dominios Del séptimo arte Y es que el cine Depende de demasiados Intereses conjugados No hablaré ya Del terrible costo De la producción Y de la necesidad Insoslayable De meter dinero En la taquilla Tratando de agradar Aun cuando Se anoblen los procedimientos El mayor número Posible De espectadores Pero hay un error De base Y es que Se estampa Alocuentemente En esos genéricos Iniciales De toda película En que leemos La interminable lista De productores Argumentistas Dialoguistas Arreglistas Y técnicos De toda índole Que intervienen En el rodaje De cualquier film La reunión Y coordinación De semejante Personal Lejos de ser Una ventaja Es una rémora Creada por hábitos Del estudio Que está costando Al cine contemporáneo La mediocridad De 90% De su producción Por una vez Estoy de acuerdo Con Curso Malaparte Cuando declaran En una entrevista Reciente Que el nivel De creación Cinematográfica Se hace automáticamente Cuando la película Sea la obra De un solo hombre De un hombre De talento Que lo piensa todo Del argumento El diálogo La dirección El ambiente La lección De los intérpretes El vestuario El tipo de música Requerido Marcando cada escena Cada secuencia Con su guerra Individual Y se reduzca A la posible fauna Parásita de especialistas Que imprime Su rutina técnica A todo esfuerzo Intentado por el director Por no repetir Lo hecho ayer Y no se me diga Que exagero Las películas De Chaplin Las de Enchisten El ciudadano Kane Campbell La bella y la bestia Orfeo Roma Chita aperta María Candelaria Todas las películas Que se recuerdan Todas las que marcaron La fecha De la historia del cine Son las que Para haberse filmado En condiciones De máxima independencia Para su director Resulta ser una obra De un solo hombre 26 de julio De 1951 Alejo Carpentier Y comenzamos esto ¿Te parece actual Este Este Puede estar escrito Hoy que es Hoy es 1413 Hoy es 14 abril Del 2020 Puede estar escrito Los personajes O los ejemplos O las referencias Serían diferentes Pero total Porque siempre Siempre El cine Está en crisis Y me parece Que eso es una visión Muy fatalista Yo creo que En el cine Siempre hay algo Que nos sorprende Si bien Yo cada año Publico la lista De mis películas Favoritas Las 10 Nunca digo Las mejores Porque también Me parece Muy Un poquito Ay no sé Jorge Enrique Ayúdame con las palabras Porque decir Son las mejores películas Del año Así sea la revista Time Así sea The Guardian En Londres El que sea Me parece Pretencioso Yo digo Las películas Que más me gustaron Del año Y en algunos años No he puesto La número 1 Porque no la encuentro No encuentro Esa gran película Que me transformó Que me movió Pues las entrañas Pero Siempre estaba en crisis Pero siempre Hay buenos realizadores Hay jóvenes Que siguen haciendo Buen cine Hay más jóvenes aún Que están creando Cosas diferentes Que están experimentando Entonces yo trato De no ser fatalista Me encanta el cine Y siempre encuentro Varias películas Al año Que me gustan Y que considero Que están aportando Algo nuevo Claro que sí Pero es verdad Un poquito De lo que decía Carpentier Necesitamos otra vez Esos directores Que con creatividad Luchan Sí Pero Digamos que Hoy los universos Están determinados De A no ser Que sea Sin independiente Están determinados Por demasiadas inversiones Fondos de inversión De demasiada gente Que está involucrada Y que termina Por tratar De llevar De minimizar El riesgo Y muchas veces Lo que hizo el gran cine Fue el riesgo No, claro Eso sí Estamos hablando Del cine comercial Contra lo que se llamó En su momento Cine independiente Que por eso sigue habiendo Un festival como el de Sundance O el cine alternativo O el cine experimental Son muchas categorías Estoy de acuerdo contigo Pero el cine Como negocio Tiene que ser negocio Y muchas veces Tiene que ser negocio Lo que están mirando Es cumpliendo Con el checkbox De que Ok, esto lo va a ver tal Esto va a funcionar Por esto Son unas fórmulas Ya preestablecidas Donde el director Lo único que básicamente Dice es acción Y corte Ya, punto Porque los que determinan Todos son los productores Son los inversionistas Los ejecutivos Y no necesariamente Y el guionista Sale frustrado Porque no Lo que termina siendo La película No es ni parecido A lo que había concebido En el papel Entonces yo Por eso te digo El cine comercial existe Le gusta a mucha gente No, yo tengo películas Comerciales maravillosas Me encantan Por supuesto que sí Yo, por ejemplo Siempre decía Bueno, actores que yo respete Que terminen trabajando En películas de superhéroes Les voy a perder el respeto Pues no Porque ya son varios Los que yo admiro mucho Como es Michael Fassbender Y él ya hizo Películas de superhéroes ¿Y qué pasó? Pues le generó dinero Para comprar una casa Seguro Para tener piscina Para las comodidades Que esté buscando él Si fuera No lo sé Es legítimo trabajo Yo te voy a decir Una cosa con respecto A lo que estás diciendo Ajá No hay que tener una posición Las posiciones como actores extremas A mí no me gustan Los profesionales En Estados Unidos En Europa En todas partes del mundo Un actor Tiene que hacer comerciales Tiene que hacer documentales Tiene que hacer voz en off Tiene que hacer doblaje Tiene que hacer teatro Tiene que hacer bodevil Tiene que hacer cine del bueno Cine del malo Cine del autor Cine independiente Cine de estudio Televisión Novelas Un actor es un actor Y tiene que trabajar en todo Son muy pocos Los que pueden seleccionar así Yo tenía ese prejuicio Definitivamente Con mis actores favoritos Bueno Jamás van a ser Y algunos no lo han hecho Nunca Nunca han tomado ese rumbo Son muy poquitos Pero hoy en día no se lo critico Así que si un día Te haces una película de superhéroes Aunque yo sé Que eres un tipo intelectual Un tipo serio Un tipo profundo Pues te lo voy a perdonar Pero tú sabes Tú sabes cuál es mi gran Mi gran sueño ¿Cuál es tu gran sueño? No es una película Ni intelectual Ni es una película Profunda No No Porno sería bonito No mentira ¿Sabes cuál es mi gran sueño? ¿Cuál? Estar subiendo un sobre un caballo Y decir A la carga Mis valientes Sí Amarías Épica Con toda mi alma Épica Claro Pero Acuérdate Yo soy completamente épico A mí Sí A mí las películas de épica Bueno de fantasía Sobre todo épica No porque Hay algo de historia Que me gusta Pero a mí las películas fantásticas Estas del Señor de los Anillos Me aburrían Las veía por trabajo Por responsabilidad Pero Pero hay una cosa Tu primera en la lista Que me mandaste Era Citizen Kane ¿Por qué? Porque en su momento Cuando la vi por primera vez Ya de viejo Me parecía muy actual Un poco lo que estamos hablando Con Carpentier Lo que acabas de leer tú Y que creo que se sigue Ciñendo a lo que estamos viendo hoy O por lo menos Es muy referencial Del momento actual Vamos a hacer una pequeña sinopsis De lo que se trata El ciudadano Kane Es la historia De uno de los grandes De uno de los Sonaba Purple Rain ¿No? Del gran Del gran ¿Quién? William Randall first No Estaba sonando Orson Welles La dirigió Supuestamente La coescribió No Debo notar Algo muy importante Es la vida De Hertz Un poquito Está inspirada En la vida De Hertz Que es uno De los dueños De los conglomerados De comunicaciones Y de prensa Más importantes Eso que Estamos hablando De los 30 En los Estados Unidos Y él contó La historia Detrás de la historia De Hertz Que le molestó Muchísimo Hertz Orson Welles Era muchachito Que la RKO Lo contrata Para hacer esa película De 21 O 23 años Algo así Y el tipo Se sienta Durante un año En los estudios En la sala De proyecciones privadas De la RKO Y se mete 2000 películas Y después Pide el mejor equipo Que ha podido tener Cualquier director En la historia De la RKO Se pide al mejor Escenógrafo Al mejor director De arte Al mejor fotógrafo Al mejor camaramán A los mejores de todo Y son los que hacen Que Citizen Kane Sea la genialidad que es Aunque Fíjate que te tengo algo Antes de que intervengas Con Citizen Kane Bueno Es un fragmentico De algo Porque esto te va a encantar Y tiene que ver Con la prensa Adelante Fíjate que Seca Chesterton El gran El gran escritor Ingrés Escribió una biografía De San Francisco De Asís Sí Y en esa biografía Habla sobre la prensa Y bueno Hertz era el dueño De la prensa En ese momento En los Estados Unidos Pero mira Que dice él Mira que dice él Dice esto Es especialmente significativo El uso que hace el periodismo De sus reservas biográficas No piensa nunca Publicar la vida Sino cuando Publica la muerte Y aplica este procedimiento Así a los individuos Como a las instituciones Y a las ideas Después de la gran guerra Nuestro público Empezó a oír hablar De naciones De toda especie Que se estaban emancipando Pero nadie Le había hablado Hasta entonces De que hubiese sido Esclavizadas Se nos llama A juzgar Sobre la equidad De las soluciones Siendo así Que nunca Se nos fue posible Enterarnos De la existencia De los conflictos Se consideraría Cosa pedante Comentar la poesía Épica De los serbios Y de preferir Hablar del lenguaje Llano y moderno Cada día cerca De la nueva diplomacia Internacional En Yugoslavia Y existía Y excita Extraordinariamente Algo llamado Checoslovaquia Sin que al parecer Se haya oído hablar De Bohemia Es lo que decía En esta biografía Para explicar Cómo fue la vida San Francisco de Asís Y de dónde nace Dice Yo desconfío Mucho de los periodistas Porque te cuentan Solo un pedacito De la historia Y por lo general Te cuentan El final de la historia Entonces Tú solo tienes Un conocimiento fragmentado Por eso no confío En los periodistas Eso decía De alguna manera Chesterton Y es de alguna manera Lo que pasa En Citizen Kane ¿Por qué te gusta A ti tanto Maldita sea? No te gusta Nada A ver Me gusta mucho Porque es un personaje Enorme O es interpretado Por Orson Welles Como ya lo dijiste Que se fue el director Hay un problema Con la autoría De ese guión Porque dicen Que realmente Él no lo escribió Aunque está Recibió el crédito De guionista Pero que lo hizo Herman J. Mankiewicz No lo escribió bien Pero esta película Estuvo nominada No estoy evadiendo La pregunta Pero esta película Estuvo nominada Nueve premios De la academia Y fue un fracaso De taquilla Y fue un fracaso De taquilla Un fracaso De taquilla De la película Pero es muy normal Que películas Como Citizen Kane Como Bloodborne Hayan sido fracasos De taquilla Pero sean las películas Más importantes Del cine ¿Por qué? Son referencias ¿Por qué pasa eso? A ver Es que es otro tema Que tiene que ver Con la crítica Que tiene que ver Con la promoción Bueno te decía Son las 9 nominaciones Al Oscar Y el único que ganó Fue guión Algo habrá pasado ahí Haya sido o no Obras 50% De Orson Welles Pero el tema acá es Primero Yo creo que me gustó Por muchas cosas Porque hablaba Del periodismo De ese tipo De periodismo amarillista Porque los periódicos De él No eran periodismo Que hoy Bueno es que hoy El periodismo Todo es fake news Pero el periodismo Tradicional No era lo que El Washington Post En la época De los hombres Del presidente Exacto Exacto Eso no era Lo que él hacía Él era más El New York Post ¿No? Entonces Me gustó Porque hablaba De periodismo Porque es la carrera Que elegí estudiar Y que hasta el día De hoy Sigo ejerciendo Me gustó Porque Descubrí Que una persona Como decías tú Como Orson Welles Podía hacer Muchos trabajos Y los hacía Brillantemente Como actor Me gustaba mucho Tú hablas algo De la edad ¿No? La edad A veces también Esos niños genios Existen en la vida Y hay que Prestar Claro que existen Me gustó el tema De la soledad Que habla Porque es un tipo Supuestamente El personaje Poderosísimo Pero Extremadamente Solo en la vida ¿No? Y bueno Y como termina Pues ese es el gran tema ¿No? La soledad La soledad De lo que De un tipo Que tenía Absolutamente todo Pero de lo que Se agarra En el momento De su muerte Y no vamos a decir Que es Porque es dañarle El final A quien me ha visto La película Es de algo Muy material Muy insignificante Digámoslo así Pero que lo remitía A su niñez Entonces Por todas esas razones Me gusta Yo una película No la intelectualizo Jamás Jorge Enrique Eso lo hace Eso me gusta No yo tampoco Yo le meto pasión No 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 Eso lo haces tú Aléjame De los intelectuales No yo contextualizo Ok Pero usted es un tipo Leído Y yo creo que El acercamiento De ustedes Los que han leído tanto Los que saben tanto Los eruditos Y los intelectuales Pues Llegan con más cosas A la hora de ver una película Yo la veo con el corazón Yo la veo como te dije No yo también Yo también Te lo juro Te lo juro ¿Sí? ¿Seguro? Te lo juro por Dios Yo Mira Si tú me ves Viendo una película Mi esposa dice Es como si Te idiotizaras Ok Porque yo quédate Y yo vivo la cosa Yo la veo con el corazón Yo quizás Te quiero contar una cosa Es muy posible Que en el único lugar Que yo llore en la vida Es sencillo ¿Sí? No Tú has llorado Con el nacimiento De tus hijos En tu matrimonio Seguro que sin tu boda ¿No? Se me ahoguen los ojos ¿Qué signo eres tú? Pisis ¿Cómo te olvidó? Wow Pisis Sí, verdad Ok Es una cosa loca Bueno No sé Por eso me gustó Y siempre lo sentí como Es un gran referente De la cinematografía mundial Y siempre lo sentí como Miércoles El que esté estudiando cine Sea actor Sea director Diseñador Sí, porque el proceso Es muy importante Entonces yo En todos los sentidos La encontré Grandiosa Enorme Triste Te quiero contar algo ¿Ves este libro De Citizen Kane? Sí Lo compré el año Que nos grabamos De la universidad No me friegues ¿Qué fue en cuál? ¿En el 89? ¿O en el 90? ¿En el 91? No, no En el 91 Ah, mira Mira, mira Haciendo rosquitas Por supuesto Un personaje Un personaje grande Tú sabes que nunca terminó Ninguna de sus películas ¿No? Siempre lo echaban La antigua furiosa Sí Siempre lo echaban Porque siempre otro director Terminaba su película Ajá Así era la vida Con Orson Welles Pero un grande Dentro de los grandes Muy grande Y muy críptico ¿Sabes? Finalmente Muchos de los mensajes Que él Que sí Ese sí era un gran intelectual De los mensajes Que él envía Solo pocos Lo sabían Solo pocos Los podían Resolver Pero cuando usted Quiera ver una película Que hable sobre Los medios de comunicación Eso no ha cambiado No ha cambiado Finalmente Hertz También hacía Fake News Todo tiempo Lo que pasa Es que No podías consultar En otro lado No había fuentes De consulta En esa época Hoy día sí Bueno Hay otra película Que me dio mucho La atención De la cual hablamos Y es Doctor Strange Love Es una de las películas Iconográficas De uno de los Grandes del cine Stanley Kubrick La cual Protagonizan Dos grandes Que es Peter Sellers Peter Sellers Y nada más Y nada menos Que uno de los Grandes actores De Hollywood George C. Scott Que hizo Que se ganó El Oscar Por Por Patton ¿Te acuerdas? Para mí Patton Es una gran película Bueno ¿Por qué no escogiste? Es una pregunta Que yo quiero hacerte Teniendo hombre Uno Barry Lindon Teniendo La naranja mecánica Teniendo ¿Te gusta Barry Lindon? Barry Lindon Me fascina Me encanta Eso se está viendo Un cuadro todo el tiempo Y un cuadro que te habla Constantemente Y no te aburre No Para nada Todo el tiempo Y todo el tiempo Uno está ahí pegado Barry Lindon Está Bueno ¿Cuál? Policia Espacial 2001 Está The Shining La película que hizo Y la pude ver Se estrenó el día De mi cumpleaños Ese fue un regalo De cumpleaños Irme al cine Con la amiga De una mamá Que me estaba visitando En Miami Yo vivía en ese momento Le dije Mira Lo que yo quiero De cumpleaños No es irme a cenar Yo quiero ir a ver Esta película Me dijo Vamos La pobre no hablaba Inglés Imagínate Cómo lo habrá pasado ¿Por qué escogí Esta película? Es una buena pregunta Porque si voy a escoger Una película De Kubrick Si me invitas A subir al cine Vamos a ver una de él Voy a ver La naranja mecánica Ok Pero en este momento Que estamos atravesando Dije No voy a traer Esa película a colación Porque me parece Que es demasiado Meterle mucho Negativismo al asunto Sin embargo Claro Strange Love Me habla de un momento Actual también Antes de que estuviera El problema del coronavirus Estábamos Meses antes Con el El miedo De Corea Corea del norte Corea del norte Hace como dos días Estaba Me acosté Y otra vez Que como que Hizo una prueba Cuando dos misiles Al mar de Japón Sí Entonces estamos Viviendo Aún Volvemos al tema Esa fue una película De los 60 Del 64 Cuando se estrenó De Stanley Kubrick Y volvemos A que se sigue Proyectando A lo que estamos Viviendo hoy Pero ya Le perdimos miedo A la guerra nuclear Ahora es esta guerra Como decía Macron de Francia Es un enemigo invisible Y lo hace más grande Y es un enemigo Que ahora sí está Contra el mundo entero Ya no son dos naciones Ya no son dos alianzas De naciones No te parece Parado ¿No te parece Un ser humano Muy loco Que le perdió miedo A la guerra nuclear Pues porque ya no tenía Nada que perder Y ya se acabó Esta cosa Y te digo También tiene un poco Que ver con A dónde vamos a terminar Porque la gente dice No vamos a crearle miedo A nadie Ni fake news Pero así como llegó Este virus Tan calladito Que no sabemos Si no nos contaron La verdad Desde un comienzo Seguro no No Puede llegar otro En un año Esto es lo que están diciendo O que mute O que realmente Cuánto hay de inmunidad Frente a un virus Como este O si la gente Que ya lo tuvo Realmente En fin Por eso la escogí Es brillante Les cuento Les cuento de que habla Doctor Strangelove Es una mano de psicópatas En un cuarto crítico En el Pentágono De los Estados Unidos A punto de bombardear Atómicamente el mundo Y es una comedia Blanco y negro Maravillosa Con Peter Sellers Pero lo que está realmente Hablando es de la autodestrucción Yo te tengo un texto acá ¿Me permites leértelo? ¿Es cortico? Dale ¿Tú conoces a William Ospina? Me suena William Ospina Es uno de los editorialistas Escritores más importantes De Colombia Y a mí me encanta William Y él escribió Un libro que se llama Demasiado tarde Para el hombre ¿Sí? Y en la introducción De su libro Es un libro de ensayos Precisamente sobre las embarradas Que ha hecho el hombre Dice esto Ya que Lo escogiste Es que me pareció paradójico Que hayas escogido Claro que no es paradójico Lo hiciste con toda La 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 alevosía De intención del mundo Escogí Doctor Strangelove Porque estamos hablando De la autodestrucción Del hombre Mira lo que dice William Ospina ahí Paul Valéry Escribió que Los dos peligros Que amenazan al mundo Son el orden Y el desorden Esto lo escribió Él hace Casi 30 años Paul Valéry Escribió que Los dos peligros Que amenazan al mundo Son el orden Y el desorden Sobre el orden Y el desorden De la sociedad De la sociedad Contemporánea Gira este texto Una idea Una idea Lo recorre La de acaso El reino La de acaso Que el reino Del hombre Ha llegado a su fin La civilización Fundada sobre La supremacía humana Sobre la idea De la superioridad De nuestra especie Deberá ceder Su lugar A un orden Más respetuoso Más cordial Con las otras Criaturas Quiere señalar También Que el hombre Solo encontrará El camino En su propia Supervivencia Se abdica A su trono Arrogante Y se somete Discretamente A los poderes De la verdad Que rigen la vida Y sostienen El universo Ese retorno A la percepción De lo divino Del mundo Bien puede ser Lo que confusamente Se insinúa En el complejo Desorden De este fin De siglo Tal vez En el poder Terrible De la ciencia En el influjo Abrumador De la técnica Y en esa Creciente hostilidad Indiscriminada Del hombre Hacia el hombre Que llamamos Industria militar Y terrorismo Se hace manifiesto Que la supremacía Del humano Ha perdido Su justificación Que hay que buscar Caminos por fuera De esta arrogancia Ingenua Y que siendo Algo mucho más grande Lo que ahora Debemos salvar Es tarde Para el hombre Del primero De estos ensayos Los románticos Del futuro Escrito a comienzos De 1993 Han nacido Todos los demás ¿Qué tal? 1993 Escribe William Ospina Este prólogo Que hoy Está más vivo Que nunca Debemos perder Yo creo que es importante Que el hombre Pierda El trono De la naturaleza En el mundo Y eso es un poquito Lo que Lo que voy a cubrir Que en Doctor Strangelo De verdad Las personas Que están tomando Las decisiones Son las correctas De verdad De verdad amigos Esto es en serio Debemos empezar Para ser amables Entre nosotros Y con las demás Creaturas de la naturaleza Que son millones Incluso con las que Nos podemos ver ¿Qué nos pasa? Por eso escogiste Ese texto ¿Verdad Juan? La película Por eso escogí La película Yo creo que sí Claro Tienen Las implicaciones Políticas Y que se proyectan A hoy Definitivamente Y como te decía No es mi película Favorita Me gustó mucho Pero no es mi película Favorita ¿Qué te divierte ahí? ¿Peter Sellers? No La locura La locura La locura Que una persona Inestable Pueda llegar a tener El control del mundo ¿No? Como en este momento Como en este momento Pero muchos En este momento Dirían Fulanito por allí Fulanito por eso Yo soy periodista Estoy representando También en este momento Aunque sea una Una charla íntima Contigo y con tus seguidores Estoy representando Un medio de comunicación Entonces también Tengo que cuidarme Lo que digo Me lo han pedido siempre ¿Yo me debo cuidar De lo que digo? ¿No? No, tú no Por supuesto que no Por supuesto Sí, estamos rodeados Pero yo como periodista Siempre tengo que encontrar Ese balance Aunque el periodismo Ahora está Pues O sobrevalorado O Como lo quieras decir Pero Definitivamente Sí, lo escogí por eso Porque amo A Stanley Kubrick Porque si me dices ¿Cuál es mi Esas preguntas son difíciles? ¿Cuál es tu película Favorita? Es difícil Porque cambia Pero ¿Cuál es mi director Favorito? Siempre ha sido Kubrick Uno con De verdad Ya tengo varios De verdad Kubrick Siempre ha sido Kubrick No entiendo No entiendo la No entiendo La visera espacial No, yo lo hago Yo tampoco entiendo Un culo Perdón No entiendo Un pepino La visera espacial No, yo tampoco Pero Pero yo siempre Me he sentado a ver El 2001 Del espacio así Ajá ¿En qué momento Voy a entender? ¿En qué momento Voy a entender? ¿En qué momento Voy a entender? Bueno, yo me frustro También O me frustras Es que no entiendo ¿Pero qué pasó acá? ¿Pero quién es eso? ¿Pero por qué de pronto Se dan unos simios? Ah El tótem Ah, ok No, pero donde llegas Te pierdes otra vez ¿Tú te acuerdas De un gran maestro nuestro Camilo Lleras? Sí Claro que sí Camilo Lleras un día Me contó que el día Que estrenaron De Stanley Kubrick 2001 Todo el mundo salió Del cine de Adino Al parqueadero Y se quedaron Como 20 minutos Todo el mundo Metido en el carro En el parqueadero Como ¿Qué fue esto? ¿Qué vimos? ¿Usted entendió? No, yo no entendí Nada Y tú hoy La vuelves a ver Y la gente Como dice Los españoles Flipan Pero dicen ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué estamos viendo? Tú la has dormido Como cuatro veces ¿No? Te quiero contar Sí, no Es intensa La pasaron acá El año pasado En el Cinerama Que es Una de las salas De cinemas emblemáticas De Los Ángeles Que es redonda Se llama El Tome Y no la pude ver Pero me moría Las ganas de verla En esa pantalla Sí Por supuesto Kubrick sigue siendo un grande Pero bueno De las cinco películas Que me enviaste ¿Cuál tiene tu corazón Así apretado? Que no ganemos De pasión Carajo Bueno Sí, porque ya vamos a terminar Pero Pero yo no te mandé Las cinco favoritas mías De la vida No Las mandaste Es que escogiste Una cinco para hoy Sí No, seis escogí Seis Sí, perdón Bueno Y una de esas Era Magnolia De Paul Thomas Anderson Que es Mi director favorito En este momento De Los Contemporáneos Los Contemporáneos El mío es Chris Nolan ¿Cómo? Chris Nolan No 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 Mira Dunkerque Es una obra maestra Dunkerque Le dan la jeta Dieciséis mil veces A todo Jamás No Pero no estamos hablando de eso Yo no entiendo No, porque a Christopher Nolan No le han dado el Oscar muchas veces No lo entiendo Nunca lo entiendo A mí No Christopher Nolan Está muy bien haciendo Batman Charity Bueno Menos mal estamos Menos mal estamos en el video Que te estrangula Bueno Entonces Del corazón Pues la más reciente La que me movió todo Fue el año antepasado Que fue Roma De Alfonso Cuarón Y entonces Volvemos a esos directores Que dices tú Que cuando son autónomos Que son ellos Los que Desde que la escriben O la Se la imaginan La conciben La escriben Y bueno La entregan lista ya Para la proyección Alfonso Cuarón Director mexicano Uno de los Tres amigos Que se llama Este grupo de cineastas Contemporáneos Que son Alejandro González Iñárritu Y Guillermo del Toro Bueno Alfonso Cuarón Escribe esta película La dirige Es el productor Hizo por primera vez La fotografía De la película Creo que esta vez No la editó Porque él también Le gusta editar Creo que no tiene Y bueno Estuvo nominado A 10 premios Oscar Se ganó A mí esa película Me la llevó en el alma Bueno Ahora te digo ¿Por qué? Porque me gustó tanto Entonces se la lleva Se lleva el de mejor dirección El mejor película extranjera Que usualmente Es un premio Que se le da Al país Más que al realizador Y fotografía Que nuevamente Es la primera vez Que él hace la fotografía Entera de su película ¿Por qué me gustó? Porque me transportó No a Roma La gente decía Pero Roma no es Roma No es en Italia No es la colonia Roma En México Las colonias son los barrios Para los que vivimos En Colombia Nos transportó A Chicó Y a Pasadena Exacto O Santa Barba ¿A ti dónde te tocó eso? A mí me tocó En Pasadena En el Chico Esos son nuestros Roma Para nosotros En el Chico Era usted Yo vivía abajo Bueno El asunto es Que Roma Me transportó A Bogotá Me transportó A mi época De niño Somos casi contemporáneos Creo que él es un poco Mayor que yo Y es una película Que se desarrolla En el 71 Tal vez Específicamente Estábamos chiquitos En esa época Sí, éramos unos bebés Pero tampoco Estamos tan lejanos No, estamos en el mismo tiempo De Roma Éramos niños de Roma Bueno ¿Y por qué me gustó Esa película? Y yo quiero ahí Hacerte una pregunta Porque su guión Es simple Desde el punto de vista De diálogos Pero un guión No solo es un diálogo Un guión es donde Todo lo contrario Se está pintando Absolutamente todo ¿No? Se está diciendo Cómo se va a hacer Entonces digamos Que el guión Yo lo veía como Simple de seguir Pero pasaban tantas cosas Detrás de ellos Y no solamente Lo que estaba ocurriendo Atrás que parecía Otra película ¿No? El marco En el que se desarrollaba La acción principal O la historia principal Que eran dos mujeres Muy específicas En esa época Y que hoy existen todavía Y que es una ama de casa La mujer que se dedica A criar hijos Y la mujer que se dedica A ayudarle A esta otra mujer Esas dos relaciones Son bellísimas Son bellas Y esas mujeres Que se convierten En unas madres sustitutas Para muchos de nosotros Yo tuve unos apegos Enormes Con mujeres No solamente de mi caso Sino de por ejemplo De la casa de una tía Que yo llegaba Y era la que me consentía La que me protegía La que me daba comida Pues a mí Te quiero contar Mi nana Para mí mi nana Francisca Es quizás La persona femenina Más importante De mi vida Claro Con mi mamá Y con mi hermana Por supuesto Pero la que me crió Desde bebé Hasta adolescente Fue mi nana Que yo la considero Mi segunda madre Realmente Le amo con toda mi alma De hecho Cuando salió a Roma Si me llama Rodrigo Guerrero Y me dice Con Enrique Es que yo tengo una serie Que también Habla de eso Habla de lo mismo Que estaba dedicada A mi nana Y yo dije Hermano Ponte Netflix Y mi nana Tiene una cosa Que se llama Roma Y yo la vi Un maldita sea Porque Claro Las historias todas Están en el aire Y se asemejan Y él también Estaba dedicando A su Esa en algún momento La que yo tengo Espero que la puedan ver Al aire pronto Porque estamos Precisamente trabajando Sobre ella Pero para mí Es muy importante Yo creo que esas mujeres Que sacrifican todo en la vida Por cuidarte a ti Por protegerte Por proteger los niños De otros Son las más importantes En nuestra vida En Latinoamérica Y que no se les da El reconocimiento Que merecen Entonces también había Un poco De mi interés Por esa película De que se hace justicia En el sentido Que se le hace un homenaje De que se trató De crear Y se creó Todo movimiento No sé No sé en qué termina Específicamente En Los Ángeles Pero de asegurar A estas mujeres Los derechos Que no tienen Porque no son No es un oficio Digamos formal Por decirlo así Pero es un trabajo enorme Es un compromiso Es una responsabilidad No para alguien Que decir Mi hijo está a cargo tuyo Miércoles Eso no es fácil Pero se le está pagando Acorde a No Entonces me parecía Que era un Había una cosa De justicia Había una cosa De yo recordar Mi niñez Y que las Siempre las amé De hecho le preguntaba La otra vez a mi hermana ¿Qué pasó con Lilia? Que fue una de las Que yo más quise Y digamos que se perdió En el panorama Pero me hizo recordar eso Y sobre todo El sentido de la De la responsabilidad Frente a ellas O de que se hiciera justicia Y de lo Lo que es la sociedad Clasista No de México De toda América Latina De toda América Latina Que es excluyente Clasista Machista Chubinista Tiene todos los Istas O rigorosos Correcto Y entonces Era un hermoso homenaje Y además Como película Como bueno El diseño de producción Imagínate Lo que es esa película Es increíble Entonces la vi muchas veces Y seguía sintiendo lo mismo A veces tu ves Más películas por segunda vez Que también me pasó El año pasado Dios mío Ah ya entendí El truco era la edición La edición es la que lo hizo La edición es brutal Porque además siempre Se está moviendo En un track O un traveling O un paneo De izquierda a derecha Haciendo que Pero esa película Tiene muchas cosas Pero nos va a tocar Hablar después de ella Yo te tengo El diseñador de producción Que yo lo admiro Monstruo Monstruo Lo conoces Un berraco Lo conoces El campel Sí Te cuento que se nos acabó El tiempo Puedes creer Eso es imposible No fregueses Y llevamos dos películas Yo te quería contar una cosa Es que Por eso te digo Esto va a ser largo Me hiciste sudar Mucho Pero dime Esto es una frase Que te tengo Que se debía utilizar En el cine de terror Es una frase De Igman Berman Para explicar Fanny Alexander Y Fresas Salvajes Donde producía Tanto miedo A la gente Miedo psicológico Por supuesto No de thriller Y dice Pero a mí La pensé Para Roma Lo que antes Era aterrorizador Y misterioso Lo que no es De este mundo No existe Todo es de este mundo Todo está Dentro de nosotros Ocurre dentro De nosotros Y entramos Y salimos Unos de otros Es así Y está muy bien Me gusta mucho eso Me gusta mucho eso Es verdad Tú no hiciste el contexto De por qué tú y yo Estamos conversando Hoy acá Paso tú Yo creo que Mencionaste un poco De que éramos compañeros De la universidad Pero Y yo lo dije En la charla Que tuvimos también Con Enrique Me ayudaba A entender filosofía Porque yo nunca Entendí filosofía Y él muy gentilmente Me llevamos a su casa Comíamos El refrigerio Pero también Me ayudaba Con las tareas De la universidad Y bueno Siempre Siempre te he querido Te he admirado Y te doy las gracias Por esta invitación Yo también Y como estamos En cine En temas de cine Esta noche Te quiero decir algo Nosotros nos conocemos Tenemos amistades De hace muchísimos años Pero como le dijo El capitán Reno a Rick Después de haber matado Al mayor Stracer Y dejar a Isa Salir volando En su avión Para lejos De Casablanca Hacia Lisboa Que sea el comienzo De De una De una hermosa amistad No voy a decir porquerías De una hermosa amistad No de una hermosa No pero lo que Puedo tener De una hermosa Real amistad Es un romance Lo voy a tener En cuarentena Con Ojo Crítico Pero yo se lo dije Cuando lo conocí Porque estoy enamorado De él como actor Como hombre Como Toll Eso es un bromance Yo siento amor Por usted Y se reía Pero entonces Yo también te quiero muchísimo Yo también te quiero muchísimo Mi querido Juanito Hoy no voy a alcanzar A leer Creo que nos esperan Muchas sesiones Espero no hacerte Sufrir tanto La próxima vez Hago las tareas Yo completo Para que tú no sufras Nada Esto fue muy rápido Hoy Y sí Abrimos a muchas sesiones De cine Lo que yo especialmente Quería hoy Con todos ustedes Es que se olvidaran De lo que está sucediendo Por un ratico Para que despejaran La mente Para que se sintieran Un poquito Libres Para que su imaginación Volara Hay tres películas Buenas para ver Ya saben Doctor Strange Love Una locura Pero locura Sobre la auto destrucción Del mundo Y sobre quiénes Manejar el mundo De Stanley Kubrick Tenemos una bellísima película Que es Roma Para visibilizar A todas esas mujeres En toda Latinoamérica Que con tanto amor Hacen que nuestras vidas Continúen día a día Tenemos Ciudadano Kane Citizen Kane Ciudadano Kane Que según todos los críticos Es una de las películas Es la película Más importante De la historia del cine Búsquela Búsquela Ya sea en internet Busquen alguna De las plataformas Alquilen alguna parte Lo que sea Pero búsquelas Y la otra Solo que les vamos a hablar De tres Sí No hablamos No hablamos de más Necesito que veas el club De Pablo Larraín Larraín es un monstruo Me encanta Es una expresión muy Te vas Ana Del susto Pero Del susto moral Uy Uy Es que sabes Tiene unos actorazos El susto moral El susto moral Es el verdadero thriller De nuestra actualidad Mírate el club Por favor Lo voy a mirar Y discutiremos la próxima vez De club De Magnolia Y que nos queda Entre el tintero Club Magnolia Bueno Las de 21 gramos Exactamente Mira te mando un abrazo enorme Mucha suerte A ya toda la gente de Los Ángeles Que por favor se cuiden Se protejan mucho A toda la gente de Estados Unidos De México De Centroamérica De América Latina Un abrazo enorme A la gente de protección Que siempre ha estado con nosotros Un abrazo enorme Por favor Síganos protegiéndonos Y llérenos en el camino Para saber que vamos a hacer Con nuestras finanzas Si tiene dudas Llame a protección A la gente de Domecq Este Chardonnay Blanco Está de pelos Ya lo puede pedir por Rappi O lo puede pedir A la aplicación de Domecq Que le va a llegar Inmediatamente a su casa Lo mete en el congelador Media hora Y esto va a estar al lado Para que se lo beba Y pueda tener Muy, muy, muy Muy buena noche Y si brinda Con alguien especial Va a ser muchísimo mejor Quiero darle un saludo muy grande A www.tornamesa.com Pida libros Adopte una librería Sea absolutamente feliz Y no se deje comer Cuento El asunto es muy sencillo No tiene que ver Ni tantas estadísticas Ni tantas noticias Ni tantas cosas De la pandemia Usted lávese las manos Siempre Lávese las manos Échese alcohol Si sale a sacar los perros O tiene que ir por el mercado Por hacer alguna cosa Cuando vuelva La ropa a bañar A lavar Se lava las manos Se desinfecta bien Se baña bien Alcoholcito Y todo va a salir bien No más Es lo único que tiene que hacer Si sale con tapabocas Ya Querido Juanito Cuéntame una cosa ¿Qué viene este año de cine? Nada Nada Todo lo pusieron Todos los estrenos del verano Quién sabe hasta cuándo Yo creo que Hollywood Tiene que entender Que ya es hora De que Se olviden de la exhibición En salas de cine Este año va a ser Muy difícil para ellos Y que empiecen a lanzar A las películas En En plataformas digitales O en Pide on the man A la carta Lo que fuera Eso va a cambiar Nuestra moral Es decir Eso va a cambiar La costumbre ¿Crees que eso va a cambiar La costumbre? Yo pienso que sí Mira Si seguimos con el aislamiento Tanto tiempo Yo no creo que las salas de cine Incluso si dicen El primero de junio Todo el mundo a la calle Ya Si lo dijeran ¿Quién se va a meter A una sala de cine llena? Yo no lo haría Tal vez Entonces va a cambiarlo Para mí es un dolor Porque me encantan Las salas de cine Pero yo tengo una ventaja Soy prensa Y aquí en Los Ángeles Me invitan a todas las películas Antes del estreno Entonces voy a poder ir A salas De proyección Pequeñas Con muy buena pantalla Muy buen sonido Muy buena definición Muy buen Todo Pero no voy a tener Al lado a nadie Y eso Me siento privilegiado Pero yo creo que ir al cine En esa Costumbre Comunal De estar sentado Al lado de un extraño Pero gozando Entrando en el mismo viaje Eso no se va a ver Muy pronto ¿No piensas Que estamos a punto De ver un cambio social Muy importante Y un cambio A nivel del espectáculo Muy grande Como nunca lo hemos visto? Sí Definitivamente Definitivamente No sé cómo termina la cosa Pero con cada cosa Que hacen ustedes Los artistas Esto que estás haciendo Hoy tú Es importante Pero tengo un amigo En México Perdón Que es argentino Que está ya creando Una serie Sobre la cuarentena Y lo está haciendo Con colegas suyos En Buenos Aires Bueno Infinidad de cosas Están ocurriendo Las sesiones de música En vivo Que se están haciendo De las casas Está cambiando ¿Ya? ¿Qué piensas Del resucitimiento De la televisión? Que nos está Sí, vuelve a ser Como la hoguera ¿No? Que decías tú Nos vuelve a reunir A todos Pues yo trabajo En televisión Aunque nosotros Estamos tirando Desde hace mucho El salto también A la parte digital De streaming Pero pues a mí me encanta Que la televisión Exista todavía ¿No? Yo sigo viendo Series de televisión Más no veo cine Todavía en teléfonos Ni en mi computador No, no vale la pena Perdón, pero vale la pena Pero la televisión Ha sido muy importante Yo, como te digo Es mi pasión Desde que comencé A trabajar en Colombia En televisión ¿Te acuerdas? Gabriel García Márquez Era uno de los dueños Del noticiero Entonces eso fue Una gran experiencia Poder conocerlo Vamos a ver Qué pasa Porque los ratings Están bien Pero las compañías También no están Anunciando mucho Porque no están vendiendo Porque nadie está Yendo a comprar Es una situación Que en todos los niveles Económico Social Como dices tú Se acabaron El saludo Estrechando las manos Con alguien Me estoy extendiendo Pero yo creo que ya No vamos a saludarnos De esa manera Y mucho menos No Yo creo que esa transformación Viene para la supervivencia De todos nosotros Y esa transformación Yo sí siento Que medios como la televisión Van a ser muy afortunados Así que tenemos que tener Una conciencia Todos los que trabajamos En televisión De comenzar a hacer cosas Más allá Más allá De lo que hacíamos antes Porque pues el cine Por un rato No lo vamos a tener Con arte Mira Cuéntame una cosa ¿Cómo te estás cuidando allá? Bueno pues Si salgo Hoy salí a supermercado Por ejemplo Antes de esta cita Y estaba preocupado Porque tenía que hacer la tarea Y llegué Y había Las filas son cada vez más largas Aquí tú sabes La gente es muy organizada Entonces sí Guardan la distancia Yo salgo con mis guantes Salgo con mi tapabocas Pero no salgo más No tengo animales Entonces no tengo que salir a Creo que eso es Un doble trabajo Para la gente Salir a caminar A una mascota Al mismo tiempo La gente está haciendo ejercicio Vi a un par de personas Yo pues no hago ejercicio Entonces estoy tranquilo Por ese lado No me hace falta correr Ni trotar Nada Encerrado en casa Trabajando Conectado Creándome una rutina nueva Diferente Me encanta la calle Me encanta estar afuera Soy sociable Pero en este momento No se puede Y sabes qué Está bien Paciencia Está bien Paciencia Y ver cómo se transforma todo Porque estamos en un momento Donde como decía William Ospina Debemos despojarnos De la corona Del reino natural Para más bien Tener más amabilidad Con todas las criaturas Del planeta Empezando por nosotros mismos Quiero darle la despedida A mi gran amigo Juan Carlos Arciniegas Extraño Cuando tomábamos Onces Y te hacía la tarea De la filosofía Por supuesto que sí Estoy muy orgulloso De la carrera Que has hecho Tan bonita En CNN Y de la forma Como has difundido El cine A través de tu mirada Muy personal Y muy particular Por toda América Y por todos Los lugares De habla hispana Hermano Solo quiero Que sigas triunfando Para mí es un orgullo Cada vez que te veo En una alfombra roja Porque sé que lo que hay ahí Es una pasión enorme Por las historias Por el mundo Por la vida Quiero enviarles A todas las personas Que nos vieron hoy Un saludo muy especial Volvemos Pasado mañana Con un invitado Muy especial también Y quiero decirles Que no tengan miedo El miedo Es una vibración bajita Frente a los problemas De la vida A los conflictos Y a las cosas Más difíciles Que nos pasan Tenemos que sacar El pecho Poner el corazón Vibrar Vibrar Con fe Y tranquilidad Porque esa vibración Ante esa vibración Nada Nada nos puede vencer Un abrazo muy grande A toda la gente Que me ve A la gente de Latinoamérica Venimos con más cuentos Con más literatura Poesía Y con más cosas bonitas Juanquita Te quiero con el alma Hermano Cuídate mucho Por favor Que deseo pronto Verte en Colombia Y que nos demos Un abrazo Cuídate mucho Así será Muchas gracias Y te admiro Y además Agradecido contigo De por vida Por todo esto Que hemos hecho En estos días Claro que sí Que sigas repitiendo Por favor Algo nos inventaremos Algo nos inventaremos Más con esto Chao Te quiero loco Cuídate Saludos a todos Gracias Chao Chao Algo nos inventaremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!